¡Gracias! Hoy jueves meditaremos los misterios luminosos. El primer misterio, el nortismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita suerte la mujer.